5 segundos, listos para el despliegue Marca un punto de despliegue, tu lideraz 5 segundos, listos para el despliegue UAV aliado en posición Un pelotón enemigo te busca, evítalo Vítalo 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 El gas está avanzando Me queda algo de dinero Me queda algo de dinero Mejor que vayáis a la zona segura Voy a mi ubicación Cuidado, posible enemigo Me muevo aquí Me muevo aquí Avanzo Vítalo 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 UAV enemigo encima El enemigo te ha perdido la pista Aquí hay algo que botín Vítalo 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 Fuga en curso. Atención al cielo. Entrega de armamento a aliada en camino. Solicito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UAV en curso. Gasta en camino. Movimiento en esta zona. Hallado un ataque aéreo. Avanzo. Todos a la zona segura. Atención, el UAV abandona la zona. ¡Me están dando! Puede que haya amenazas aquí. UAV enemigo activo. UAV enemigo encima. ¡Encantar el agua! ¡Suscríbete! 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 El gas está avanzando ¡A la zona segura! ¡Vamos! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! ¡Cuidado! ¡Posible enemigo aquí! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Están disparando aliados! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Me estoy apagando! ¡Sigue luchando! ¡Movimiento! ¡Cuidado! ¡Posible enemigo aquí! ¡Quédate conmigo! ¡Muy bien! ¡Recibido, Oliver! ¡Gas en camino! ¡Me muevo aquí! ¡Que dais diez! ¡No hay que relajarse! ¡Atención! ¡Tenéis compañeros fuera de la zona segura! ¡Movimiento enemigo detectado! ¡Va una barra eléctrica! ¡Radar portátil montado! ¡Uno menos! ¡Amenazas en la zona! ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! ¡Puedo! ¡M принципе! ¡Puede que hay amenazas aquí! ¡Va una granada! ¡Va una granada, cegadora! Coloco una mina ¡Me han llegado! ¡Cegadora lanzada! ¡Estás bien, ya te tengo! Movimiento en esta zona Movimiento Te pondrás bien Soy en D1, ¿cuánto? ¡Soy 5! ¡Sí, mira! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!